Nicaragua cerrará con una tasa de crecimiento de un 5% del PIB, del cual afecta la calidad de vida de los habitantes, dijo el economista Marco Aurelio Peña. Una vez más, terminamos con una tasa negativa de crecimiento económico. Eso quiere decir que en lugar de crecer, decrecimos. ¿Qué significa que decrecimos? Que produjimos menos productos o bienes y servicios de la economía en general, es decir, los bienes y servicios de toda la economía nicaragüense. Cuando nosotros producimos menos bienes y servicios, eso afecta directamente la calidad de vida de los habitantes. Al producir menos, se ingresa menos. Al ingresar menos, uno consume menos. Entonces, hay una contracción en términos de producción, ingresos y consumo. La proyección de decrecimiento, ¿verdad? Al finalizar este año, es de no menos el 5%. El gobierno tiene una cifra más alentadora, más alegre. La cifra que ellos ofrecen creo que anda en cerca del 3%. La cifra de decrecimiento, no menos del 5%, la están proyectando organismos internacionales como el FMI y la CEPAL, es decir, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU. Según el economista Marco Aurelio Peña, para el año 2020, la economía también tiende a un decrecimiento, sobre todo por las sanciones internacionales que se avecinan. El decrecimiento va a continuar según la tendencia y tendríamos una disminución del PIB de entre 1.3 y 1.7% según FMI y la CEPAL. Entonces, si a esto le sumamos otros posibles escenarios como sanciones más severas por parte de Estados Unidos, como puede ser por el lado del CAFTA o sanciones de parte de la Unión Europea por el lado del acuerdo comercial que hay entre la Unión Europea y nuestro país, eso golpearía tremendamente la economía. Porque recordemos que el origen o la causa de la crisis económica es de orden sociopolítico y mientras se traten de aplicar políticas contracíclicas, es decir, para detener el ciclo de crisis, pero solo desde el punto de vista económico, eso no va a surtir efectos inmediatos, efectivos o eficaces. Para Noticias 12, Castalia Zapata.